...social que debe ser triple B, grado de inversión. Si no aplica, no llega a ese nivel, pues los fondos no pueden comprar, porque no... Un comentario y quizás una pregunta, Miguel Ángel. Uno ve, no pude encontrar la cifra exacta, pero de acuerdo a los estudios que se han hecho, los dineros que han sido depositados como fondos de pensiones en las instituciones financieras no han devengado los intereses que cualquiera pudiera esperar, es decir, que al parecer en muchos casos las instituciones financieras no han sido capaces de colocar esos recursos en áreas o en inversiones que sean razonablemente productivas y que aporten beneficios. Creo que se ha reducido, en lugar de haber crecido el monto, ¿verdad? O sea, el diferencial entre el monto que han recibido las instituciones financieras originalmente y el que existe hoy día, pues hay un diferencial negativo. Y eso realmente es preocupante, es decir, en ese sentido uno pudiera ver con simpatía este proyecto de ley porque muchos dicen, no, que el Estado no debería manejar esto. En el principio de la discusión, ¿no? El Estado no debería manejar un dinero que no les pertenece a ellos, sino que ese dinero les pertenece a los ciudadanos que cotizan, ¿no? Y que están siendo administrados por las administradoras de fondos de pensiones. Que, por cierto, son dos grandes administradoras de fondos de pensiones que concentran el 65%, ¿no? Escocia y AFP Popular, ¿no? Pero realmente uno tiene que decir, pero, venga acá, las administradoras de fondos de pensiones no han sido lo suficientemente hábiles tampoco para poner ese dinero a producir razonablemente. De manera que el proyecto de ley, pues podría ser atractivo en ese sentido. Pero, por otro lado, uno dice, también hay una responsabilidad del Estado de ayudar a un problema social, que es el déficit de vivienda, que tú sitúas en un millón de viviendas, de soluciones habitacionales. Por ahí anda, ¿no? Incluso creo que el Centro Padre Juan Montalvo lo sitúa entre 850.000 a 900.000, es decir, que está muy cerca la cifra. Entonces, es natural que se presente un proyecto de este tipo. Primero porque resuelve un problema social. Y, en segundo lugar, porque las administradoras de fondos de pensiones no han demostrado que han sido muy hábiles. Creo que una gran parte de esos fondos están depositados en el Banco Central, ¿no? Sí, yo creo que una de las bondades de este proyecto es la... ¿Dinamiza, no? Dinamiza, profundiza, genera, porque genera nuevos instrumentos financieros. Dentro de este proyecto de ley están lo que serían letras hipotecarias, bonos hipotecarios, mutuos, endosables, no endosables, titularización, bonos titularizados, es decir, certificados de participación. Todo ello dentro de la línea de instrumentos financieros que sirvan, de alguna manera, al financiamiento de todo el tema de la vivienda. ¿Verdad? Porque, como ven, los títulos que tienen son de temas hipotecarios. Esto genera un nuevo abanico de instrumentos, porque una de las razones también que tienen, una de las preocupaciones que hay dentro del ámbito de la seguridad social y el tema de la inversión de los recursos de los fondos, es la necesidad de nuevos títulos en el mercado. No hay muchos títulos, no hay muchas emisiones. El mercado nuestro es incipiente, tiene, qué sé yo, 20 y algo de emisores, unas 12 emisiones ahora mismo, más o menos, en el mercado que se están cotizando. Lo que quiere decir que necesitamos nuevos títulos en el mercado. Pero claro, nuevos títulos con niveles de riesgo, sobre todo que tengan grado de clasificación triple B, que significa que se pueden invertir en ello, no es instrumento de riesgo. Entonces, estos instrumentos que vienen nuevos, que trae esta ley, pues tienen todo un blindaje con la figura del fideicomiso también, que es otro elemento que aparece ahí. Perdóname que te interrumpa. Hay un elemento que ha generado dudas y te lo quiero plantear enseguida. Y es que, bueno, se puede lograr, como dices tú, con una empresa colombiana, por ejemplo, el caso que tú has puesto, que pueda fabricar soluciones habitacionales por 20 mil dólares. Y una familia que ingrese 35 mil pesos, pues puede pagar una cuota de 4 mil pesos mensuales. Pero algunos dicen que es muy riesgoso, porque son personas, en un mercado laboral tan volátil, pues, ¿cuál sería la garantía de que esas personas finalmente paguen? Porque se tiene la creencia de que si el Estado está involucrado, pues tiene la tendencia, por razones politiqueras o clientelistas, pues a no cobrarle. Y hay la experiencia de todos los multifamiliares que ha construido Balaguer, de que muchas de las personas no pagan. ¿Cómo tú ves eso? ¿Cómo gestión al proyecto? Sí, hay dos elementos ahí, que creo que es la primera vez que lo explico, porque me sale de tu pregunta. Hay dos momentos. Hay un momento que es la etapa de construcción. Ok, exacto. La etapa de construcción necesita generalmente financiamiento. Uno de los grandes problemas que tienen los constructores es que dicen, bueno, no tenemos el acceso al crédito bancario a proyectos de construcción. No lo tenemos, ¿verdad? Generalmente hay mucha traba a todo este tema. Aunque ahora están las tasas muy bajas. Están muy bajas, pero bueno, siempre hay esa dificultad. Entonces, el proyecto genera un tipo de vehículo financiero, que es el Fideicomiso de Desarrollo de Vivienda de Bajo Costo, que este Fideicomiso es utilizado para financiar la construcción. Entonces, se financia la construcción de la vivienda, el adquiriente va a ir a un banco, a una asociación de ahorro y va a aplicar para un crédito. Un crédito, una vivienda que el inicial puede ser que sean 50, 60 mil pesos, ¿verdad? Y él tiene que demostrar la capacidad de pago de esos 4 mil o 5 mil pesos mensuales. Esa es la segunda parte del crédito. Pero en la primera etapa, el financiamiento del proyecto y la venta está asegurada porque tiene un financiamiento, el adquiriente, el banco le va a prestar el dinero, pues en ese momento los títulos que compran, sean los fondos de pensión, las compañías de seguro, los institucionales, los que compren, el título que emita el Fideicomiso, ¿verdad? En ese momento, pues no tiene nada que ver con el financiamiento de la vivienda del adquiriente. Ahora, llega un segundo momento, que es otro título que existe, que es la titularización, donde se titularizan los créditos. Ok. Donde se empaquetan los créditos y se hace un nuevo título y sale al mercado. Cuando se genera este tipo de instrumento, que es la titularización, generalmente tienen seguro. Tienen un seguro de garantía de incumplimiento, que blinda al instrumento, de manera que si hay 3 o 4% de default, gente que no puedan pagar, pues el seguro cubre ese... Eso es lo que en inglés se llama CDS, Credit Default Swap. No, Credit Default Swap es para otro tipo de instrumento. Ok. Eso más bien es la securitización en inglés. Securitización, sí. Que es el empaquetamiento de crédito, ¿verdad? Y la emisión entonces de un título sobre ese crédito. Ok. En este caso, pues, esos son los dos momentos. Claro, en la nueva regulación, nueva ley, tenemos los dos instrumentos. Tenemos lo que es el fideicomiso de vivienda de bajo costo, ¿verdad? Que funciona como si fuera un fondo de desarrollo de vivienda inmobiliaria. Y el otro momento, que es la titularización de esos créditos, que son dos instrumentos. Quiero pedir tu permiso, porque tenemos que hacer una pausa técnica y seguiremos con esto. Ustedes no se muevan, porque estas son explicaciones complejas, pero fíjense ustedes qué bien lo está haciendo Miguel Ángel, explicándonos con toda la sencillez posible estos temas tan difíciles. Nos vamos a la pausa. En un minuto volvemos. Quédense ahí.